La ofensiva sigue dando de qué hablar en la novena edición de la Liga de Béisbol Profesional Nacional. Así lo demostraron Wellington Dottel y Luani Sánchez del Oriental de Granada y Luis Allen de los Tigres de Chinandega, quienes fueron los artilleros más sobresalientes de la segunda semana de la LBPN, mientras que desde la lomita de los infartos el único que sacó la cara fue Rodney Rodríguez. Dottel, Sánchez y Alex promediaron 471 debido a 8 imparables en 17 turnos al bate con 2 dobles y un home run. Luis Allen es el cuarto bate de los occidentales y uno de los pocos en el line-off felino que no fue movido en la reestructuración del conjunto después de la salida por lesión de Kurt Smith. En medio de la debacle a la ofensiva de su novena es el sublíder de bateo del campeonato con 385, producto de 15 hits en 39 turnos al bate. Además produce 5 anotaciones. Wellington, un pelotero que inició como tercer bate en los orientales, fue movido a la parte central debido a su buen bateo y al bajón de José Pineda, quien fue relegado a la tanda baja mientras recupera su ritmo. Dottel es el tercer mejor batedor del certamen con 383, empuja 7 carreras y se estafa 4 bases. Luani también es miembro de la tanda central de Granada junto a Ronald Garr y no ha desentonado con el madero ya que tiene promedio de 326 con 10 remolques. Rodney se ha desempeñado como segundo abridor en la rotación de 4 de los indios, sin embargo no solo abre partidos sino que releva. Rodríguez tuvo dos aperturas en la semana lanzando para 1'50, permitió dos carreras en 12 innings lanzados, ponchó a 7 bateadores y cedió 3 bases por bolas. En la competencia tiene balance de 2 y 0, lanza para 2'86, poncha 16 y cede 5 bases. ¡Lleva! ¡Métale! ¡Métale!